Un soldador indonesio llamado Wayansu Mardana, también conocido como Tawang, desarrolló un brazo robótico el cual implementó en su propio cuerpo. Tawang, de 31 años de edad, sufrió un accidente cerebrovascular hace 6 meses, el cual dejó su brazo izquierdo totalmente paralizado. Desde ese momento, y en vista de la precaria situación que vive con su esposa y con sus 3 hijos, decidió usar sus conocimientos básicos en ingeniería de máquinas que obtuvo en la secundaria y además investigar en internet para desarrollar un brazo mecánico que le ayudara a movilizar su brazo. Pocos meses después, el indonesio logró armar su propia prótesis biónica, utilizando chatarra, piezas de metal, una batería de litio, ruedas dentadas, cables, dínamo y otros componentes electrónicos, las mismas que utiliza en su taller donde trabaja como soldador de partes metálicas. El brazo biónico funciona mediante señales de electrodos que están conectados a su cabeza directamente al cuero cabelludo, de donde envía las órdenes al control que tiene en su espalda y este a su vez las envía al brazo. Gracias a su increíble invento, Tawán, que tiene un pequeño taller de soldadura, puede levantar un borde de un auto o levantar objetos pesados, haciendo que su trabajo sea más sencillo. Sin embargo, menciona que esta actividad agota su cerebro, pues es necesario estar concentrado todo el tiempo para manipular cualquier objeto. En la isla de Bali, sitio donde vive, es conocido como el robot humano, cyborg o el Iron Man indonesio, gracias a su genialidad y también ha llamado la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Tawán, que vive con su esposa y con tres hijos detrás de su taller en un sitio alquilado, sin camas y utilizando cartón para resguardarse del frío, espera que muy pronto sea tenido en cuenta debido a su ingenio y así poder salir de la pobreza en la que vive. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo, deja tus comentarios y compártelo en Facebook y Youtube.